Estas son las marianitas que cantaban Rey David, a las muchas chas bonitas, se las cantamos aquí, aquí. ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Respierta! ¡Que ya amaneció! Los pajarillos cantan, la luna ya se metió y se metió, pero su mamá lo engañó. ¡El cumpleaños! ¡Te amo mucho! ¡Escar con esta canción especialmente para toda la gente que cumple el día de hoy! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Brabas! ¿Cuántas es? ¡Cantan, sí! ¡Todos bailan! ¡Baila, mi amor! ¡Túbalé! ¡Canta, mi amor! ¡Baila! ¡Que cantaba el Rey David! A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Los pajarillos cantan, la luna ya se metió Los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que cantaba el cabrillo Ya, 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 soplele Que le sople, que le sople Porque si le sople me desgreñas Que te ayude, te hago Una, dos, tres ¡Bravo! Chequete una la bimbomba Chequete una la bimbomba A la bio, a la bao, a la bimbomba Renata, Renata, da, da, da Que le muerda, que le muerda No, pues no Am, am Ah, bravo Ya no le gustan los pajarillos